Hola, ¿qué tal? Aquí esperando a que se vaya conectando la gente y que se conecten Celia y Nati. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que creo que os va a sorprender un poco. Es sobre el trauma, una vida en trauma. Es sobre qué es realmente el trauma y de qué manera nos afecta a todos. Y nada, pues ahora voy a esperar a que se conecten Celia Martín, que es coach especialista en comunicación afectiva. Celia y Nati son mis muy buenas amigas. Y Nati es mi profesora de yoga. Y las tres juntas queremos compartir lo que es para nosotros el trauma, cómo nos condiciona en la vida. Y de qué manera debemos de darle su justa cabida. Porque tenemos una tendencia muy grande a tratar el trauma. Y en realidad es algo, como vamos a ver ahora, mucho, mucho más frecuente. Hola Celia. Hola Río, ¿qué tal? Bien. De lo que creemos. Estaba comentando que el trauma es algo que nos afecta a todos. Entonces, mientras Nati ya está, pero voy a ver si nos pide conectar. Y cuando ya esté Nati por ahí, pues bueno, o casi podemos empezar ya. Vale. Voy a explicar un poco. Bueno, hola a todo el mundo que se está. A Juan y a... Maurín. Hola, Maurín. Arantxa también. Y hay más gente que he visto por allí. Bien, pues el trauma no es algo aislado. No es algo que le ocurre a algunas pocas personas. Hay gente que cree que no... Bueno, a mí eso del trauma no me pasa, ¿no? Hay gente que se cree, o sea, yo creo que la mayoría de gente se cree que un trauma es cuando tienes algo grave que te pasa, ¿no? De un accidente o un abuso o algo muy fuerte de pequeña que te pueda pasar. Y en realidad el trauma es mucho más que eso. Es decir, el trauma nos afecta a todos porque todos venimos de familias traumatizadas y todos venimos de sociedades que han tenido traumas. Entonces, aquí en España tenemos la guerra civil. En Europa las guerras mundiales. En Estados Unidos tienen el tema de la esclavitud y también su propia guerra civil. No sé, cada zona del globo tiene hechos sociales muy fuertes que han provocado situaciones muy traumáticas a muchas personas. Y ese trauma no se despeja así porque sí. Ese trauma no es que a la siguiente generación reconstruyen todo y ya está, no pasa nada. Ese trauma queda grabado en el cuerpo de las personas. Y, a ver, espérate que voy a ver si Nati por ahí... Ah, mira, ya está. Perdona, Nati. Ese trauma queda grabado en el cuerpo de las personas y se va transmitiendo de generación en generación. Hola, Nati. Hola, ¿cómo están? Ya estás allí. Bien. Pues nada, entonces estaba presentando un poquito de qué manera el trauma nos afecta a todos, ¿no? Y entonces decía que debido a todas estas catástrofes sociales que hemos vivido en los últimos años, que como iremos viendo a su vez, son resultados de traumas. Es decir, si ha habido guerras mundiales, guerras civiles y catástrofes así tremendos, eso en sí mismo es una forma que tiene la vida de hacer estallar el pus del trauma, digamos, ¿no? Entonces, ese trauma, como iba diciendo, si no se gestiona y no se ha gestionado porque no se ha sabido, o sea, de hecho todavía no se sabe realmente cómo funciona el trauma. Bueno, a nivel fisiológico se empieza a saber, pero no se entiende el alcance transreaccional que tiene. Hay muy pocas personas que hablan de ese alcance transreaccional, ¿no? Y lo importante que es incluir eso en la ecuación y además ese trauma transmitido, cómo afecta a nosotros en nuestro día a día. Es decir, tú vas por la vida y de repente tu pareja te hace no sé qué, tu hijo te hace no sé cuántos, incluso tienes un accidente de coche o tienes una enfermedad y crees que es algo que de repente te ocurre así porque sí. Pues no, todo eso tiene, y esto se ve muy claro en constelaciones familiares o en biodescodificación, ¿no? Pero nosotras también lo hemos vivido en nuestras propias vidas, en nuestras propias carnes, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esto para que podáis realmente comprender la dimensión del trauma y de qué manera estamos viviendo en trauma, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, primero también quiero que veáis o haceros pensar sobre los síntomas de estar traumatizado, ¿vale? Entonces, antes de que entremos ya en conversación sobre aspectos más específicos, ¿no? Síntomas de estar traumatizados, para que lo entendáis, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, el simpático y el parasimpático. Entonces, cuando existe una situación estresante que no se puede manejar, así por ponerlo de una forma simple, que no se sabe cómo manejar, lo que ocurre es que el simpático se sobreactiva y la primera reacción de ese simpático sobreactivado es la lucha o la huida, ¿vale? Entonces, la primera reacción que tenemos ante una situación que no sabemos manejar es luchar o huir. ¿Cómo huimos? Huimos de muchas maneras. No solamente huimos físicamente, me largo, no quiero saber nada, sino también huimos mentalmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando una persona parece que no está presente. Pero también la siguiente respuesta, cuando eso no ha funcionado y el estímulo estresor sigue delante, y un estímulo estresor puede ser, estoy en pareja y mi pareja me presenta con una situación para mí conflictiva que yo no sé manejar, porque se enfada conmigo y me echa la bronca, yo qué sé, por los miles de motivos que sea, ¿no? Porque no responde como yo quiera y eso ya va a gatillar una respuesta traumática. Hablaremos más a fondo de esto, ¿no? Entonces, la siguiente respuesta, si esta no funciona, es la de, en inglés es freezer fun, que es la de quedarte congelado o el funning es cuando me hago, cuando intento engatusarte, cuando intento agradarte, el people pleaser, que también se dice en inglés, el ser un people pleaser, ser una persona que está continuamente intentando agradar a los demás sin tenerse a sí mismo en cuenta, eso es una respuesta traumática, ¿vale? Entonces, si tienes esto, estás traumatizado, estás respondiendo al trauma, casi mejor dicho, ¿vale? Y ese trauma puede ser propio o ancestral y va a ser un poco una mezcla de ambos, de todas formas, ¿no? Si estás todo el día como pollo sin cabeza, tienes trauma en el cuerpo. Si te disocias con facilidad, tienes trauma en el cuerpo. Si no sabes conectar con el cuerpo, tienes trauma en el cuerpo. Si eres una persona que manipula emocionalmente a los demás, aunque sea inconscientemente, tienes trauma en el cuerpo. Si eres una persona muy reactiva emocional, tienes trauma en el cuerpo. Si eres una persona que se enfada mucho, tienes trauma en el cuerpo. Si eres una persona insensible, que no siente nada, que está fría, tienes trauma en el cuerpo. Si eres una persona que está todo el día trabajando e intentando hacer las cosas mejor posible, tienes trauma en el cuerpo. Si eres una persona excesivamente intelectual y todo lo comprendes, todo lo comprendes y aceptas las cosas como son, tienes trauma en el cuerpo. Digamos que... Hay trauma en el cuerpo. Que no se salva nadie. No se salva nadie. Todos tenemos traumas en el cuerpo. Eso está claro. Y además está vinculado con un... Es el sistema de defensa y ataque, ¿no? En las relaciones es más el sistema este de... Estamos todo el tiempo atacando o defendiéndonos de las cosas que suceden. Y viene de ahí también, ¿no? Porque estamos reaccionando al trauma. Todos los conflictos, todas las cosas que nos suceden... Todo es una reacción desde el trauma. Porque si no estuviéramos conectados con eso, no reaccionaríamos. Responderíamos de manera muy tranquila. Natural. Muy sensata, muy coherente. No nos afectaría, no lo tomaríamos a personal, ¿no? Entonces, ahí esa es la evidencia de que todos vivimos en el trauma. Y creo que es... Y nos relacionamos desde el trauma, ¿no? Sí, nos relacionamos desde ahí. Y luego que es importante tener esto en cuenta y reconocerlo, ¿no? Por lo que hablábamos también un poco del tema de la vulnerabilidad, de reconocer esa vulnerabilidad en nosotros, que es la que va a permitir que reconocer eso va a permitir que podamos desarrollar los talentos que hay ocultos tras todas esas capas de miedo que genera el trauma, ¿no? Exacto. Exacto. Pero es que lo curioso es, básicamente, también podemos decir que el ego es señal. O sea, si tú estás identificada con tu ego, hay trauma. Claro. Porque el ego es disociación y entonces cuando nos relacionamos con los demás desde el ego, es decir, desde el trauma, lo que estás viendo no es al otro. Lo que estás viendo... A mí hay un concepto, que esto es de Thomas Hubble, que es en inglés es I feel you feeling me. Yo te siento a ti sintiéndome a mí. Entonces, cuando eso ocurre, cuando yo te puedo sentir como... puedo sentirte a ti como me sientes a mí y viceversa, entramos en sincronía. Estamos acoplados, ¿vale? Y entonces hay fluidez, hay coherencia, los corazones están conectados y todo es flow, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que él, me encanta como lo explica, que es como que en la vida lo que debemos hacer, o sea, el percibir al otro es como hacer un live streaming, como lo que estamos haciendo ahora. Estamos hablando en directo y vosotros estáis viendo la información en tiempo real, ¿no? O aunque lo estéis viendo después en el tiempo, en diferido, seguís viendo la información trocito a trocito tal y como está bajando en vuestro ordenador. O sea, hay una actualización continua de la información de este vídeo, ¿vale? Y así es como deberíamos relacionarnos, así es como se relaciona desde el ser. ¿Qué pasa? Que desde el ego, ¿qué ocurre? A lo mejor estás en un momento desde el ser, pero se activa tu trauma por cualquier situación que pueda pasar con la otra persona, ¿no? Con tu pareja, con tus hijos, sobre todo en relaciones íntimas pasa mucho esto, ¿no? Se activa esa memoria celular traumática y entonces tú ya no estás haciendo ese streaming con la otra persona, sino que ya te has desconectado y aparece como... Te quedas con una imagen congelada de la otra persona y tú empiezas a vincularte con esa imagen congelada desde tu trauma. Con lo cual ya lo que puede hacer la otra persona ni lo ves, ya estás desconectada de ti. Dejas de estar en presente. Exacto. Que al final el streaming, ¿no? Es como estar en presente y recibir la imagen o la vibración momento a momento de ese presente, ¿no? O sea, cuando te quedas con esa imagen congelada te has ido. Te has ido a otro lado, a otro momento y dejas de estar acá en este momento, ¿no? Aquí y ahora. Claro, y de percibir al otro tal cual estás siendo en ese momento o la situación tal cual estás siendo en ese momento. Ya vivo la situación en base al pasado, ¿no? En base al trauma y a esa reacción. Y así nos relacionamos todo el tiempo. Es decir, yo creo que lo que es importante que entendamos es que nos relacionamos así todo el tiempo. Por eso no podemos estar presentes, por eso no podemos dejar de reaccionar emocionalmente ante las situaciones. Entonces, de ahí que yo creo que es importante entender que funcionamos de esa manera. Exacto, y que es una sociedad, o sea, vivimos en una sociedad, esta sociedad civilizada nuestra que está profundamente traumatizada. Porque cuando, bien has dicho, nos vinculamos entonces con una imagen del pasado, pero el pasado, como he dicho antes, no es solamente tu pasado o tu pasado con esa persona. Si no es tu infancia, el pasado de tus padres, el pasado de tus ancestros, el pasado del país en donde vives, de la zona geográfica en donde estás. Toda la memoria colectiva, toda la memoria de tu clan, ¿no? De toda la cultura, de todo. Y sobre todo aquellas cosas que no fueron habladas o comunicadas, entonces a lo mejor se sabe algo, pero no se sabe todo. Y justamente eso es lo que más se transmite, porque es lo que más cuesta liberar. Es una energía estancada en el sistema que se va transmitiendo, ¿no? Además solemos, por lo que yo voy observando, porque tenemos el trauma, solemos tratar de ocultarlo. Porque es lo que te digo, nos conecta directamente con una parte muy vulnerable de nosotros que no queremos reconocer. Queremos estar bien todo el tiempo, ¿no? Y además en la sociedad que vivimos se valora tantísimo la felicidad, el estar bien, el todo esto. Entonces, claro, querer estar bien es como estar todo el tiempo apartando, ¿no? Negando esa parte nuestra que está ahí todo el rato queriendo salir. Y a veces nos pasamos toda la vida sin ser conscientes de cómo actúa eso en nuestra vida, de cómo está dirigiendo todo lo que hacemos. Cuando realmente tienes cosas que quieres hacer y no puedes por lo que sea, pero que no son impedimentos reales que digas, bueno, vale, esto, pues por ejemplo, yo qué sé, imagínate cosas del día a día, por ejemplo, no puedes hablar en público, por ejemplo, ¿no? Y es algo que tienes ahí. A ver, está claro que a todos nos cuesta, pero si de verdad no puedes, no puedes, hay algo ahí que te bloquea tal, ahí es evidente que hay un trauma. Porque si no, tú no tienes por qué tener ese bloqueo tan bestia de salir ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes miedo, no? O como te pongo ese ejemplo, como te puedo poner cualquier tontería de decirle algo a tu pareja, miedo de decirle algo, que eso nos pasa. O a tu jefe, o a tu... Esas pequeñas cosas, cuando yo tengo miedo a decirle algo a mi jefe, tengo un trauma ahí, ¿qué me pasa que no puedo decirlo? Y yo me haría mucho esa pregunta, ¿no? ¿Qué me pasa a mí que no puedo decirlo? Eso, que como decías, que al final el trauma viene de un miedo, o sea, siempre lo que te demuestra que hay un trauma ahí es un miedo que estás sintiendo, a lo que sea, a cualquier situación. Claro. Sí, esto está conectado con el miedo directamente, ¿no? Claro. El tema es que el miedo no es un miedo consciente y no es un miedo lógico, según nuestra lógica tridimensional habitual. O sea, si no entendemos la lógica de las emociones, no entendemos la lógica del trauma. ¿Vale? Entonces, ese miedo, como he ido diciendo, o sea, es un miedo que te viene de antes. Y claro, como tú no lo puedes ubicar, tú dices, me da miedo hablar en público, pero resulta que tres generaciones atrás a un familiar le colgaron por dar su opinión. Y entonces, cada vez que tú hablas en público, se te cierra la garganta y no entiendes por qué, no es lógico. ¿Vale? Y así para cada pequeña cosa del día a día. Entonces, no solamente en el momento en que te pones delante de un escenario a hablar en público, es también cuando le vas a pedir algo a la dependiente de una tienda, que ahí ya se está activando eso. Entonces, la manera de manejar el trauma no es viendo de qué manera te has traumatizado, paradójicamente. ¿Qué es lo que solemos hacer? Queremos razonar el trauma. Pero el razonamiento es un síntoma del trauma, entonces no puedes razonar el trauma porque entonces retraumatizas. Que aquí es el vídeo que hice hace unos días sobre la víctima, el perpetrador y el salvador justiciero. O sea, el papel del salvador justiciero lo que hace es perpetuar el trauma. No lo soluciona. O sea, no podemos solucionar traumas simplemente intentando comprender. Que aquí me viene una cosa muy interesante, que al final lo he hablado a veces con alguna amiga y es que si te das cuenta, por ejemplo, la gente que trabaja en instituciones o que tiene un estatus, por decirlo de alguna manera, un poco más elevado que otras personas, en muchas ocasiones creen que tienen que salvarles, que tienen que hacer algo por ellos. Y yo creo que justamente el hecho de creer que tienen que salvarles es lo que mantiene ese víctima y salvador, se perpetúa eso. Tú no tienes que salvar a nadie, tú tienes que compartir lo que tú ya tienes y darle las herramientas para que el otro también lo pueda tener, pero no salvar. Claro, ahí entender una cosa, es decir, el salvador, el justiciero, que es lo mismo, ¿no? O sea, el salvador es más, hoy en día tenemos a los psicólogos, terapeutas y demás que hacemos de salvadores por la vida, ¿no? Yo ya no hago eso. Yo tampoco. Pero antes estaban los justicieros. Antes era como, ah, ojo por ojo, tú me has hecho esto, yo te mato a ti, pero es lo mismo, es el mismo rol, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el salvador y el justiciero? Que en realidad le atrae, o sea, o en su vida atrae esa situación de víctima y perpetrador porque es parte de él también. Él también tiene la memoria celular de ese trauma. Claro. Entonces, así no... Y reconociéndolo estaría bien porque si uno puede vivir esa experiencia de acompañamiento desde ese reconocimiento, ahí nos podemos sanar todos, pero mientras yo siga creyendo que tú estás ahí abajo, que yo estoy aquí arriba y que yo te salvo, desde ahí no se puede, ¿no? Entonces, acá hay una pregunta. Vamos a ir descubriendo cómo abarcar el trauma sin perpetuarlo. ¿Cómo abarcar el trauma sin perpetuarlo? Sí, lo vamos a ir abordando, ¿vale? Vamos a ir dando ejemplos y demás. Y al final sí que me gustaría hacer el ejercicio de liberación de memorias celulares. Así que, si se os activa algo, tenerlo en cuenta, que vamos a tener en cuenta esa emoción y donde la tenéis ubicada en el cuerpo, que al final vamos a hacer el ejercicio de liberación de memorias porque es posible que esto active algún trauma, ¿no? Entonces, hablando de ejemplos, tenemos unos cuantos ejemplos para traer a la mesa. Entonces, a mí me encantaría primero traer uno, luego también contar mi ejemplo, que es un poco diferente al primero que voy a traer, ¿no? Pero bueno, Celia y Nati también tienen dos ejemplos. Entonces, el que os traigo es uno que me encanta por lo claro que se ve la narrativa. Bueno, y a todo esto, aquí metemos un poco la astrología, los signos de agua y en especial Scorpio son los que más en contacto están con las memorias celulares traumáticas. De hecho, para mí Scorpio es memorias celulares traumáticas. No significa que tengas que ser Sol en Scorpio, ascendente Scorpio, con que tengas muchos planetas en Scorpio, Casa 8, Plutón Luna, Plutón Sol, todo esto, Plutón Venus, Plutón Marte, siempre va a dar esa energía de Scorpio que es la vida invitándote a que puedas sentir en tu cuerpo, experimentar en tu cuerpo, cómo sería si pones en lugar de la víctima el perpetrador y el sanador justiciero, o sea, experimentar los tres papeles en tu cuerpo para poder liberarlo, ¿vale? Esa es una de las maneras de liberarlo, contestando también a la pregunta. Las memorias celulares es más rápida, es más fácil, también hay otras maneras orgánicas. Pero bueno, el ejemplo en cuestión. Esto, conozco, son tres generaciones de una familia, ¿vale? Abuela, madre e hijo. Entonces, en estas tres generaciones resulta que, bueno, el hijo es el que primero aparece con unas conductas muy extrañas, muy descontroladas, y cuando era muy pequeño con gritos desgarradores de ¡Mamá! 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 ¡No me dejes! ¿no? O algo así, ¿no? Y era cuando escuchaba su llanto, y tendría tres, cuatro o cinco años, era un llanto que yo lo que escuchaba ahí emocionalmente era como si estuviera diciendo ¡Mamá! ¡No me mates! Y era como, pero si no le está pasando, nadie le está haciendo nada, ¿no? No está pasando nada, porque este niño tiene ese llanto tan desgarrador, ¿no? Bueno, pasan los años, ¿vale? Y el niño, que es una familia con mucha energía de Scorpio también, el niño muestra de alguna manera que ahí pasa algo, o sea, está recibiendo una energía de sus ascendentes que le está removiendo emocional y energéticamente y manifiesta como emociones muy intensas que parecen no tener una lógica. Bueno, pasan los años y se descubre, la madre, la abuela revela que de pequeña fue muy maltratada, ¿no? Recibió muchos malos tratos de violencia, desprecio y de todo, ¿no? Eso mismo, pasan años y la madre del niño de repente también se acuerda de que cuando era pequeña también sufrió las palizas. ¿Por qué? Porque la abuela traumatizada, digamos, la madre de la madre, con su trauma, cuando tienes hijos, lo que ocurre es que el trauma, como hemos visto en el otro ejemplo, el trauma se activa, porque los hijos se llevan el paquete del trauma y te lo muestran. Entonces, si hay mucho trauma en la familia, ese hijo va a gatillar la respuesta traumática en la madre, que en este caso es la abuela del niño del ejemplo, y entonces esa abuela se queda con, como decíamos antes, esa imagen congelada que es de su pasado y seguramente de sus ancestros se muestran bien. Entonces, de repente se queda con la imagen congelada de la niña pequeña y repite lo que le pasó a ella, porque el cerebro no distingue en sí, no, blanco, negro, o sea, es una misma cosa, no distingue a ti del otro, es la misma cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque el niño en cuestión no recibió nunca palizas, la información emocional, energética, siempre estuvo allí. Entonces, hasta que esto no sale a la luz y con que cualquier miembro, cualquiera de estas tres personas la puede sacar a luz, como así fue. Y cuando uno no sacó la luz, todo lo demás cambió, toda la energía del sistema alrededor de ese incidente cambió por completo, cambiaron la conducta de las personas, cambió la expresión emocional de las personas y de repente hay avances, ¿vale? Esto, me encanta este ejemplo por lo gráfico y lo simple que es. Pues sí, pero ¿continúas tú, Nati, o continúo yo? Pues, Nati, Celia, si quieres, cuenta tú. Continúo yo que va con el hilo de esto, ¿no? Quizá. Pues, sí, lo que dices tú es eso, ¿no? Y ahora va con el hilo del ejemplo que os quiero poner yo, es cuando nace un niño en una familia, los niños traen el trauma, activan el trauma en las familias. Cualquier familia que nace un niño activa el trauma. ¿Qué sucede? Si os dais cuenta, cuando nace un niño en una familia, empezamos a tener todo tipo de problemas con los padres, con la suegra, con los cuñados, con todo alrededor. Lo que hasta en ese momento parecía que más o menos estaba súper bien, que nos llevábamos de maravilla incluso con la pareja, ¿no? Nos llevábamos todos bien, era todo muy guay. De repente nace el niño y empiezan todos los conflictos. Sí porque viene mucho mi suegra a casa, sí porque la otra se cree que es la madre del niño, sí porque resulta que ahora mi pareja no se hace cargo de lo que se tiene que hacer, es que yo le quiero educar con una educación que ellos no entienden, y entonces mira lo que hacen. Bueno, aquí podéis, ¿sabéis a lo que me refiero? Todas las que sois mamás y tenéis familias. Cuando no, el marido, o sea, el padre de la criatura ya no está tanto en casa. Eso es, cuando no, el padre se va o... Sucede lo que está por debajo que hasta ese momento no había salido. Entonces los niños traen el trauma y lo materializan ahí directamente. ¿Qué pasa? Que nos perdemos en la historia, en eso. Sí, y aquí me gustaría añadir una cosita desde mi perspectiva, la forma en que lo explico es que, a ver, todos tenemos este trauma y cuando entramos en relaciones íntimas, no necesariamente sexuales, pero sí íntimas, de cuando hay esa complicidad, esa conexión de ser a ser, ¿vale? Lo que ocurre es que se activa la energía de la kundalini, que es la energía universal que nos atraviesa, y empieza a hacer un chequeo por los chakras diciendo, ¡Ey! ¿Qué está aquí? Aquí hay una memoria celular, ¡Chuc! La saca para afuera, ¿no? Entonces va a activar todas las memorias celulares que hay en común en esa relación, en ese vínculo con un otro que es íntimo, que no necesariamente es sexual, ¿vale? Íntimo es que es un vínculo más desde el ser. Entonces se activan las memorias celulares y aquello, pues, pide ser procesado. Si no se sabe procesar, al final muchas veces se tienen hijos y entonces sobre el hijo, ¿vale? Paquete de memorias celulares que los padres no han sabido, no han podido procesar de formas naturales, ¿no? Entonces, Celia. Pues eso. Y entonces el tema es que no perderse tanto, ¿no? Para mí la idea que quiero traer es que no nos perdamos tanto en lo que es toda esa historia, ¿no? Porque al final el trauma de las familias, de la pareja que tiene un hijo, el trauma de ambas familias está conectado. Normalmente es o el mismo o completamente opuesto, ¿vale? De ahí, pues, toda la vida, ¿no? Está o el que tiene mucho y el otro que tiene poco. O el que, ¿sabes? O el que es maravilloso, simpaticísimo y tal, y el otro que resulta que no dice nada y es súper cerrado y tal, ¿no? Muchas veces sucede esto, ¿no? En las parejas. Y cuando se tienen hijos, pues también se ve el trauma de cada una de las familias que no habíamos visto también hasta ese momento porque ahí cada uno iba a la suya y no teníamos por qué a lo mejor quizá también mezclarnos tanto, ¿no? Entonces vamos a ver el trauma en la familia del otro. Yo la voy a ver en la familia del otro y me va a molestar mucho más normalmente el de la familia del otro que el mío porque yo no voy a reconocerlo en el mío. Yo voy a reconocer el trauma en la familia del otro y voy a pensar, madre mía, ¿con quién me he casado yo? ¿Sabes? En una de estas. Y voy a empezar a montarme una película que a lo mejor no es eso exactamente o voy a ver con quién me he casado o mira cómo es mi suegra o mira cómo es mi cuñada o mira cómo es este, mira cómo es otro. Nos vamos a ir ahí. O es que yo quiero educarle de esta manera, ¿no? Lo que decía. Y nos vamos a perder en eso. Y ahí es donde realmente vamos a hacer que al final se rompa la familia. Al final el tema ahí es que yo lo veo mucho también, me lo llevo un poco a lo mío, ¿no? Con el tema de la educación respetuosa, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo que entendamos esto. Porque si yo, cuando se me activa el trauma, cuando estoy mirando a mi suegra, por ejemplo, ¿no? El típico ejemplo. Si se me activa todo el trauma, que yo quiero criarle de una manera y ella, no sé qué, tengo que darme cuenta ahí que ella no está haciendo nada más que que mi trauma se está activando. Ya te está ayudando a poder verlo. Me está ayudando a poder verlo. Pero ni siquiera es la suegra. Es el hijo que ha provocado eso. O sea, es la energía nueva del niño el que provoca que empecemos a sentirnos así. Entonces, a ver, sobre el niño no le voy a echar la culpa porque es pequeñito y es un bebé. A mi marido tampoco es un bebé. Efectivamente. Pero a la suegra, mira, a esa sí que le puedo echar la culpa. No es consciente. No, no es consciente, pero lo hacemos así. Lo hacemos así y buscamos un montón de cosas que nos demuestran que efectivamente ella tiene la culpa, ¿no? Porque, oye, yo le he dicho que no quiero que le eduque de esa manera y, sin embargo, ella está haciendo eso, ¿no? Os voy a poner este ejemplo que también me parece interesante porque al final lo que conseguimos con esto es que estamos tratando de proteger a nuestros hijos de una forma en la que le vayan a educar su abuela o lo que sea, ¿no? Y en realidad lo que estamos provocando con esa actitud es mucho peor que lo que probablemente su abuela pueda hacer o dejar de hacer con el niño, ¿no? Porque al final estamos queriendo respetar al niño tanto, tanto que si no somos capaces de vernos entre nosotros, ¿no? Es como al final es que dejamos de vernos. Dejamos de vernos en realidad. Entonces es como si no podemos ver a quien tenemos delante no vamos a poder ver ni al niño ni vamos a poder ver nada. Tampoco Dejamos de vernos porque ya nos enroscamos en la película en si aquel, esto, lo otro y tal y no sé qué y por qué y tal Mira, si estás en otras cosas si algo te está reconcomiendo si algo a ti se te ha activado el trauma Eso es Es tuyo Es tuyo Ya no estás viendo el otro estás viendo una película en tu mente que se relaciona con tu propio trauma Entonces ya has dejado de ver al otro Entonces no hay que insistir allí no hay que buscar el por qué El por qué te disocia más todavía del cuerpo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo que es el de Nati, ¿verdad? Que este es buenísimo para entenderlo todavía más claramente Bueno, para resumirlo un poco para no hacerlo muy largo En mi experiencia ha sido como muy claro Estaba en una relación con el papá de mi hijo cuando empieza la separación después de unos bueno, de un tiempo y y bueno, ¿cómo empezó? Bueno O sea, nace la criatura y cuando nace la criatura la energía que trae la criatura Ahí O sea, claro lo que decía Celia que cuando nace un niño trae o sea, empieza a activarse todo Bueno, ahí se activó todo y más que todo porque realmente para mí fue como la etapa más potente de mi vida creo O sea, nunca había vivido una situación así, ¿no? De tantos traumas de tantas cosas Y bueno, cuando empieza después de todos estos traumas obviamente que en ese momento no los pude sostener empieza o no los pude trascender o soltarlos o mirarlos o lo que sea o liberarlos En ese momento empieza la separación y bueno juicios eso, lo otro y y en eso en una sesión me acuerdo con Guío que que estaba en el medio de todo ese rollo llegamos a la conclusión o o con todo Sí de buscar de cuál era el miedo que había ahí tan profundo con todo esto que se estaba viviendo alrededor y al final era el miedo era que o sea, tenía miedo a perder a mi hijo ¿no? Sí y aparentemente no estaba eso tan consciente o sea, lo que estaba viendo era como mira este tal lo típico ¿no? que hacemos todos culpa afuera culpa afuera porque quiero hacer esto porque tal porque no sé qué no para y ¿tú qué? ¿tú qué sientes? ¿qué es lo importante para ti? ¿por qué esto te afecta a ti? ¿por qué tú? ¿por qué tú? ¿por qué tú? ¿no? Y ahí llegué a a darme cuenta de que en realidad lo que yo tenía era un miedo a perder a mi hijo que en realidad me estaba creando una película que me iba a llevar a eso o me estaba demostrando que eso podía ser posible ¿no? que por ahí no lo sé ni tengo idea en mi en mi en mi grupo en mi clan en mi grupo familiar en mis ancestros o si hubo experiencias de esto o si estoy pero seguramente seguramente que estoy repitiendo alguna historia familiar para para poder liberar esto de alguna forma y y no seguir perpetuando esto con con mis hijos mis nietos mis bisnietos y así ¿no? Claro y fue muy interesante porque en en la sesión que duró 20 minutos que duró 20 minutos que era a ver no me cuentes rollos y no hago desandaduras como a ver ¿qué sientes? no sé qué liberamos la memoria celular de ese miedo a perder a su hijo y el juicio que estaba en una situación atascada de repente se desatascó y dio un giro completamente favorable completamente en el instante porque había liberado la energía que estaba creando esa realidad una energía que guardamos en el cuerpo que son esas memorias celulares que vienen de los ancestros y que con esos bloqueos emocionales lo que estamos haciendo todos los días es crear una realidad contra la cual luchamos y lo que en ese momento para mí fue como wow o sea que si yo no en este momento no libero esa memoria celular es como que termino creando una situación en la cual tengo que vivir esa situación de perder a mi hijo porque eso es lo que hacemos todo el tiempo ¿no? si no lo hacemos porque la mente no distingue si lo estoy viviendo realmente o si estoy creando solo y al final después termina pasando ¿no? es como que no distinguen eso pero o sea poder observar eso y poder liberar esa memoria en vez de tener que vivir esa situación en carne propia ¿no? como real es como wow es no sé sí mira hay unas preguntas ¿no? en una es cómo se puede utilizar el trauma para evolucionar que efectivamente ahora lo contamos y la otra es alguien que tuvo una experiencia muy similar y con constelaciones familiares lo desbloqueó también que mucho de lo que he aprendido de todo esto viene de constelaciones viene de ir a atender a constelaciones familiares ¿no? entonces ahí he visto mucho este proceso también la biodescodificación luego mi propia experiencia ¿vale? que ahí es muy muy interesante entonces voy a hablar ahora de mi propia experiencia y lo voy a ligar un poco con la primera pregunta de cómo evolucionar ¿no? porque el tema está en que si nosotros vamos sintiendo la experiencia simplemente sintiendo el dolor como si y como decía antes sobre todo si tienes energía de escorpio en tu carta te toca o sea sí o sí te toca pistis y cáncer lo van a vivir pero de otra manera ¿no? pero energía de escorpio te toca experimentar el punto de vista del perpetrador de la víctima y del sanador justiciero o sea no evadas ninguno no es como no yo soy muy buena no puedo estar pensando estas cosas tan horribles sí piensas y sientes cosas horribles porque es lo que te toca hacer porque has venido aquí a llevar la vibración de esa combinación planetaria entonces para eso tienes que sentirlo en tu cuerpo ¿vale? entonces de aquí entra mi experiencia resulta que bueno y escorpio cuando experimentas esos tres personajes en tu cuerpo y lo que deben sentir integras esa información y la liberas de la expresión más baja con lo cual puedes conectar tú y aportar también la expresión más elevada de esa combinación por ejemplo un Plutón Venus pasa de ser la clásica víctima y perpetrador ¿no? la bella y la bestia es un aspecto donde muchas veces hay abusos a una expresión más elevada es o sea la más elevada es el poder del amor ¿vale? entonces bueno mi caso es yo nazco de una familia profundamente traumatizada con estrés postraumático y demás pero a diferencia de mi primo que él también hace en una familia profundamente traumatizada porque es hijo de mi tía en el caso de ellos hay mucha violencia en casa ¿vale? porque es muy frecuente las manifestaciones de violencia descontrolada siempre evidencian traumas muy potentes ¿vale? siempre en el árbol o esa misma persona o antes ha tenido un estrés postraumático en mi caso el trauma provocó en el caso de mi familia en el caso de mi madre provocó mucha disociación de hecho cuando ella nace su madre la rechaza por completo y no la ve hasta pasado una semana ¿vale? entonces debido a ese abandono ella no no se vuelve violenta como es el caso de mi tía y su familia ¿no? entonces lo que sí que entre otras cosas el estrés postraumático que sufrió mi abuela cuando el ataque de los bolcheviques a su colegio cuando había las descuartificaciones y las violaciones y todo esto y también fue violada a ella pues todo eso ella se lo guardó para ella y yo sé que existe yo sé que fue así y lo sé perfectamente porque lo he soñado lo he sentido lo he vivido a lo largo de mi vida y cuando yo era pequeña yo sufrí otro tipo de violencia no física sino la violencia que supone sentir la energía del dolor de mi transaccional a través de mi madre y a través de mi abuela y además la supresión de mis emociones ¿no? como no puedes sentir no puedes te lo estás inventando es tu culpa tal o sea rechazo rechazo negación ¿no? entonces bueno eso me ha hecho me ha traído donde estoy ahora con lo cual estoy muy agradecida pero a lo que voy es que ese trauma no porque yo he vivido una vida aparentemente bastante por fuera muy buena muy light ¿vale? interiormente muy dolorosa muy solitaria entonces el trauma tú puedes tener también una vida o creer que tienes una vida muy light y luego resulta que hay mucho trauma por dentro y no lo estás sintiendo que esa es otra opción o creer que vives mucho trauma y a lo mejor internamente incluso vivir mejor ¿sí Celia? yo quiero añadir algo aquí porque yo he observado también mucho en las familias que con esto que decíamos antes de que las dos familias representan el trauma muchas veces aparentemente la familia que parece menos traumática es la más traumatizada sí hay casos en los que ha habido mucha ¿cómo te diría yo? ha habido imagínate en una de las familias ha habido divorcios y cosas que aparentemente han hecho que los niños sufran más porque el padre no estaba o la madre no estaba o había habido divorcios que antes no era tan común ahora ya es más pero antes no era tanto les parecía una familia como más desestructurada entonces dices pobrecitos esos niños tienen que haber sufrido mucho y sin embargo a lo mejor en la familia de la otra persona es una familia más estructurada está toda la familia unida aparentemente todos juntos todos súper bien y resulta que ahí hay mucho más trauma que en el otro lado ¿no? y entonces es como es como curioso Dina también también esto es como que se puede observar también la disociación que se crea para poder sostener esa efectivamente súper o sea sí como esa realidad ¿no? que no y como la vida lo fascinante que es la vida de cómo nos ponen las cosas de una manera o sea para que lo podamos ir viendo ¿sabes? poco a poco para que podamos ir integrando las cosas porque al final mucha gente con el amor que hay porque también hay mucho amor ¿no? en las familias hay amor detrás de todo esto hay amor por eso muchas veces nos mantenemos ahí nos sostenemos al final trascendemos esos traumas ¿no? nosotros al final buscas soluciones que lo estamos haciendo ahora también mucha gente por amor a ti y a todas las personas ¿no? sí lo que pasa es que lo buscamos muchas veces desde la mente porque no sabemos otra cosa claro paralelamente sí que estamos solucionando y liberando trauma de muchas otras maneras ¿no? entonces se puede liberar traumas por ejemplo los pistis liberan traumas a base de su propio de su llanto de de sus o gente en general con mucha energía pistis o con algo de energía pistis en la carta pues o pistis virgo de enfermedades de somatizaciones se pueden liberar también traumas ¿a través de los sueños? a través de los sueños sí a través de los sueños a través de ver películas a veces si no te enganchas mentalmente y lo sientes ¿no? o yendo al monte haciendo yoga también ¿no? sí eso era algo que quería comentar también porque el yoga a diferencia de cualquier deporte lo que lo que hace es trabajar a un nivel muy profundo que es como de las fascias y todo eso que has explicado varias veces pero bueno es como que mueve mucha energía internamente y esa energía son los chakras también ¿no? y todos los puntos los principales chakras que tenemos y también los miles que tenemos en el resto del cuerpo y de esa forma lo que hace es empezar a desbloquear las memorias celulares que tenemos sin ni siquiera darnos cuenta que es como más fácil ¿no? porque vas sintiéndote cada vez mejor y cada vez mejor y por eso todo el mundo ahora recomienda el yoga ¿no? porque no se sabe esto que funciona muy profundamente pero sí se siente como la felicidad empieza a emerger pero una felicidad diferente a la que creías que era la felicidad ¿no? que eso es mi experiencia con el yoga es eso ¿no? que empieza a a surgir una felicidad interna que que es diferente a la que antes vivías ¿no? sí y también es importante que sea en conexión con otras personas porque el trauma la emoción bloqueada se desbloquea en red ¿vale? entonces es muy importante que haya en familias no porque la familia no es red es un grupo cerrado normalmente a no ser que haya mucha 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 gente ¿no? aquí en este hay veces que por ejemplo la típica familia que tiene mucha gente que va a casa a comer la nuestra yo o la mía entonces eso también está haciendo que la energía se vaya vaya fluyendo ¿no? entonces el grupo de yoga cualquier comunidad intencional cualquier grupo también ayuda a que el trauma se manifieste y se libere y corra por la red ¿vale? porque si yo me imagino que si haces yoga sola en casa y no estás viéndolo online o sea hacerlo online es estar en grupo porque aunque estés online aquí estamos todos conectados si la red al final funciona si la red funciona aunque estemos en diferentes lugares en diferentes tiempos aunque veas esto en diferido la red está funcionando ¿vale? pero si lo haces tú solo en tu casa a lo mejor ahí no lo sé igual si te conectas muy intencionalmente con la gente que hace yoga o con un maestro de yoga o con lo que sea ahí quizá pueda funcionar ¿no? pero tiene que haber esa conexión intencional para que la energía fluya no solamente es moverlo o sea sacarlo fuera sino que se mueva y se disperse por eso es tan 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 importante el grupo ¿no? también es muy liberador para del trauma algo tan sencillo como cocinar algo que está de moda por lo del master chef y todo esto qué curiosidad que haya esta moda ¿no? o salir a la naturaleza hacer deporte sin bloquearte la musculatura y la fascia ¿no? ¿eh? cualquier cosa que te invite a crear a también a vivir algo nuevo o nuevas experiencias eso también ayuda mucho ¿no? acá Ana Victoria está preguntando de cómo cambió la situación así te lo he preguntado antes no sé si me he quedado muy atrás en realidad al momento que hice la liberación de la memoria celular en ese momento yo creo que no tardó mucho en que tuve una noticia de que las cosas habían cambiado así es fácil así de rápido al día siguiente al día siguiente hubo una noticia con respecto a la situación que estaba viviendo y que era completamente diferente a lo que estaba viviendo antes de librar la memoria celular así que así cambió y para los que os habéis conectado más tarde luego haremos el ejercicio de liberación de memorias celulares así que cualquier cosita que se os mueva porque acá Maurín está diciendo que se asiente un bloqueo miedo a ser madre por traumas bueno ahora para la liberación de memoria celular que vamos a hacer al final ahí vas a poder hacerlo con esta trauma y para volver al ejemplo mío que estaba contando cómo lo he experimentado yo en mi cuerpo eso que vivió mi abuela y esas historias que vivieron mi madre pues me he ido pillando en muchas actitudes en muchas sensaciones en muchas reacciones que no corresponden a mi vida sino que corresponden a las suyas por ejemplo durante años tuve un sueño repetitivo que me perseguían unos soldados y yo subiendo o bajando escaleras me escondía en un armario y me tapaba con los zapatos y con la ropa y de repente un soldado abría la puerta y hacía que no me vean que no me escuchen que no me oigan y eso lo he soñado infinidad de veces y siempre se acababa allí nunca supe lo que pasó después y solo años después comprendí que eso es lo que había vivido mi abuela cuando los bolcheviques entraron en 1917 la revolución bolchevique en Rusia mi abuela era polaca pero estaba estudiando en un colegio de Moscú en un colegio de chicas ese colegio luego fue la cárcel de los bolcheviques y la sede de la KGB para que os hagáis una idea entonces esa es una pero así mil de ir bajando corriendo las escaleras y de repente me pillaba como pensando que no me cojan los vecinos y yo digo ¿por qué estoy pensando esto? siempre bajaba las escaleras corriendo y siempre pensando en eso y yo ¿por qué hago eso? y resulta que mi madre con nueve años vivió un bombardeo entonces cuando se inició el bombardeo ella había ido a por pan y estaba en la cola del pan y entonces se volvió a casa corriendo y la gente le iba tiraba de ella o sea querían meterla en casa para salvarla y ella lo único que pensaba es quiero llegar a casa quiero llegar a casa ¿vale? entonces detalles así montones montones y hay un libro bueno aparte de que en mi libro vuelve a ti tengo un capítulo dedicado a las memorias celulares hay otro libro de un tal Mark Walling W-O-L-L-Y-N que se llama Este dolor no es mío en inglés It didn't start with you y ese libro también habla de toda la base científica de las memorias celulares y él lo propone el ejercicio que propone es más de pensar y de frases ¿vale? es muy muy interesante pues sí yo creo que eso que es interesante el que el que empecemos a mirarnos desde yo siempre con más afecto ¿no? teniendo en cuenta que el otro solamente está poniéndome delante mi trauma y que es una oportunidad para sanarlo en los grupos de trabajo el que te activa el trauma ese al que más rabia te tienes ese es el que está dándote la oportunidad de que lo sanes entonces cambiar esa mirada hacia el otro y mirarlo con ¿no? desde ostras esto tiene que ver conmigo ¿no? ¿qué me pasa a mí? yo me haría mucho esa pregunta ¿qué me pasa a mí con esto? ¿no? y de ahí seguro te va a llegar la respuesta no tienes tampoco que darle mucha vuelta ni nada pero ¿qué me pasa a mí con esto? ya te va a llevar a ti y te va a sacar de y mirar al otro con el cariño de saber que jolín que te está dando esa oportunidad ¿no? cambiar como esa mirada cuando vemos a los demás cuando nos nos relacionamos sí y también es fácil darte cuenta cuando cuando es una parte tuya o cuando tiene que ver con vos porque es algo que te molesta en general o sea si hay algo que te molesta siempre que te active siempre que te active algo ahí que te molesta y que y que estás poniendo la atención ahí afuera porque eso no te gusta es porque es algo tuyo es algo que está dentro tuyo y que y que puedes observarlo y así y como y mientras no te hagas cargadillo tú cuando mientras no te hagas cargadillo porque que nos sucede que esto yo también lo observo muchísimo en las relaciones ¿no? es como me están pasando un montón de cosas afuera y yo creo que yo soy buena persona y que yo todo lo hago bien y resulta que el otro es el que lo está haciendo mal y a nivel objetivo es así si nos paran tú te vas a hablar con una persona sí ella lo está haciendo mal y tú lo estás haciendo bien pero el problema no es que él lo está haciendo bien o mal y el contexto y la historia y lo que está pasando el tema es que te ves envuelto una y otra vez en ese tipo de movidas porque no te das cuenta que esa energía es tuya la has rechazado por completo no yo no soy eso yo nunca haría eso y sin embargo lo estás haciendo lo estás perpetuando lo estás por no hacerte cargo de ello claro pero aquí está el tema es que si tú percibes que yo soy buena y el otro es malo y yo lo estoy haciendo bien y el otro está haciendo mal y alguien me está perjudicando eso ya es una respuesta ya estás en eso si es que lo he dicho estamos en una sociedad profundamente traumatizada profundamente sí profundamente todo lo que hacemos todo el rato está activado por el trauma entonces lo que me parece súper interesante desde esta perspectiva con todo el tema del COVID y el confinamiento es que ahora lo que se puede observar es que hay muchas personas que se están traumatizando con el tema del encierro personas que viven solas personas mayores que son abandonadas en su casa que los hijos no van a verlos con la excusa de que pues no quieren contagiarlos y no sé de forma lógica uno podría pensar pues es mejor morir acompañado que no estar solo porque la soledad es uno de los mayores factores traumatizantes que existen el quedarte solo con tu dolor entonces hay muchísimas personas que se quedan sin casa o yo que sé todo lo que pueda pasar con todo este tema toda esta revolución que está sucediendo este año este año pasado y este entonces lo sin embargo lo perfecto que hay en esto es que justamente todo este trauma obvio que se está produciendo para evitar el otro trauma que es que se muera gente ¿vale? lo que va a suceder es que se hable del trauma es que por fin se tengan en cuenta las emociones por un lado y por otro lado las personas que hemos podido vivir un buen confinamiento lo que hemos podido hacer es conectar más profundamente con nuestras emociones y darnos cuenta de cómo el trauma colectivo nos afecta y cómo nuestro propio trauma ancestral nos afecta y que necesitamos mucho desarrollar mucho la inteligencia emocional ¿no? es lo que hablamos somos analfabetos emocionales todos no tenemos ni idea y tenemos necesitamos desarrollar esa inteligencia emocional ese conectar con las emociones sentirlas cada uno y en la medida que podamos sentir cada uno las propias emociones lo que estamos sintiendo en ese momento vamos a ir pudiendo sostener todo eso que nos lleva como pollos sin cabeza enfrentándonos a unos y a otros sufriendo muchísimo por muchas situaciones que se dan debido a esa falta de poder hacernos cargo de todo eso ¿no? entonces bueno pues el camino es por ahí y ahora está claro que es lo que a lo que vamos es lo que necesitamos y bueno pues estamos ahí para eso ¿no? vamos a ir viéndolo inevitablemente sí mira ahí pone ARPA estudio para encontrar orden y coherencia estar en resistencia en vibración con la música por ejemplo la música lo que ayuda es a mover la energía y las emociones y ayuda a desbloquearlo lo que es interesante otra vez es el grupo que pueda facilitar que eso luego se exprese y no que vuelva a entrar otra vez porque como decíamos o sea en el día a día siempre va a haber cositas que te van a activar esos pequeños traumas y por regla general lo que siempre hemos hecho es como ay no te molestes por eso y muchas veces en círculos de desarrollo personal y espirituales era como que está mal visto ofenderte y molestarte por las cosas niñas cuando justamente lo importante y lo fundamental para ir liberando más rápidamente todas esas memorias y registros traumáticos es cada cosita que te moleste reconocerlo como tal y esto me ha roto un poco de enfado esto me molesta y a lo mejor yo que sé se te ha roto la punta del bolígrafo y no puedes escribir y querías escribir ah mira siento y esto es lo uno con lo que ha dicho Celia lo importante es sentir siento enfado porque se ha roto con la punta del bolí siento enfado ¿dónde lo siento mi cuerpo? aquí vale ok suelto y libero a otra cosa y ya está si no lo vas acumulando lo vas acumulando acumulas todas esas pequeñitas cosas pim 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 las vas acumulando y luego saltan por por otro lado o te las llevas a la cabeza empieza la cabeza por no sentirlo empieza la cabeza a dar vueltas a las cosas y a crear realidades y a crear historias que son todas mentiras que no es nada real es como lo que contabas tú Nati ¿no? es que es fuerte porque es que no es verdad son películas son películas que nos montamos unas películas que es una cosa increíble o sea que son películas que eso creas la realidad en base a eso por eso son películas que luego las vuelves realidad porque es el poder de la mente que tenemos ¿no? de poder hacerlo realidad con nuestra mente si yo estoy todo el día pensando que no quiero que pase esto que no quiero que pase esto que no quiero que pase esto pues va a pasar o me van a engañar me van a engañar me van a engañar me van a engañar entonces vas a crear tu realidad en base al trauma si no atiendes esa emoción es el sentido hay una cosa que me dijo que escuché creo que era de mis profes de Fission Yoga que las emociones o si no son ellos no me acuerdo pero bueno las emociones es como un tubo ¿vale? entonces cuando cuando niegas una emoción es como que se bloquea el tubo se tapa el tubo y entonces todas las demás se quedan ahí como apelotonadas y lo fundamental es no siente todas siente cada una si yo me niego a sentir esta que es negativa al final voy a también bloquear todas las demás emociones las positivas también entonces podemos vivir una felicidad mental y en realidad internamente estamos vacíos o desgraciados eso también pasa mucho y es una manera de ocultar el trauma también decirme todo el rato que estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien y luego te van pasando de cosas que luego reconoces que no estabas bien en esa imagínate en esa relación pero vuelves a estar en otra y dices estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien y es como ¿qué está pasando aquí? y ahí hay una ahí hay una cosa que a mí por ejemplo también me ha pasado que es que tú no te das cuenta del trauma que tienes claro vives en base a él sin darte cuenta todo el rato en la cabeza porque no eres capaz de sentir ese dolor que te provocó te da miedo sentir ese dolor te da miedo y en realidad es mucho más doloroso no sentirlo es mucho más doloroso te sufres muchísimo más a la larga pero bueno mira por ejemplo en el caso de España el país donde vivimos aquí se supone que los españoles son muy de fiesta la fiesta la fiesta la fiesta y bueno sí hay una parte que es así somos muy de la fiesta los amigos y tal que está muy bien la parte colectiva del grupo pero ese exceso de 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 pestejo lo que está ocultando son las memorias celulares traumáticas de la guerra civil que no están para nada colocadas en su sitio ni liberadas y la todas las memorias traumáticas también de los caciques de la vida con caciques de todo lo que supuso eso de de supresión y toda la forma que el sistema latifundista o manifundista con los caciques como eso iba condicionando y perjudicando a la gente y la inquisición entonces este país tiene bastante trauma vaya Polonia que es la otra mitad de mi sangre también y de ese y de ese modo claro con fiestas 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 también es una forma de escapar al sentir de escapar a conectar con con eso con eso dentro de tu cuerpo o bajar al cuerpo claro es un escape sí sí mira aquí hay una pregunta que me parece súper interesante y cuando se conversa con personas que luego lo que me siento es drenada de energía no molesta ni enojada es una sensación en todo el cuerpo eso puede ser una memoria ancestral sí mira de entrada nadie te chupa nada que tú no le dejas entonces si si nos dren la energía es porque tú estás delante de alguien que comparte contigo una memoria celular que es muy antigua es muy simple de entender la luz siempre entra la luz sale la mierda mi principio universal ¿no? entonces la luz es energía que vibra más alto la mierda es energía que vibra más bajo punto pelota entonces si a mí me baja la energía alguien es que yo estoy de alguien que representa una memoria celular de algo que yo y mis ancestros han repetido ya demasiadas veces pero ¿qué pasa? que todavía soy leal todavía soy fiel a esa memoria celular todavía estoy enganchada allí entonces cuando me engancho en ese vínculo con esa respuesta traumática yo me salgo de mí y me meto en el otro en vez de vivir el trauma en mí me disocio de mí y le presto atención al otro al que representa eso para mí y eso hace que mi energía se drene en algo que ya es demasiado viejo entonces ahí lo que se trata es vuelve a ti y siente tú en tu cuerpo el dolor de aquello que te cuentan ¿vale? y ahí pregunta ¿la fiesta es escapar porque hay alcohol y drogas o por qué? ya que relacionarte sin estas moverte intercambiar en verdad es bueno ¿no? sí claro sí lo que pasa es que digamos aparte del alcohol las drogas o el comer en exceso pegarte la farta que decimos aquí o engancharte en dinámicas interrelacionales de manipulación de conflicto tal pues eso digamos que no ayudaría cuando sí que ayuda la otra parte cuando la fiesta es alegría pura ahí sí que está purgando de alguna manera claro yo creo que las bodas por ejemplo yo creo que yo siempre he pensado que en las bodas en las comuniones y todo eso se liberan un montón de memorias porque surgen un montón de historias en las familias en el momento de una boda de una comunión ahí también se pone de manifiesto un montón de historias y ahí cuando conseguimos vivirlo y por eso digo que a veces no lo sanamos sin darnos cuenta también ¿no? cuando conseguimos transitarlo relativamente bien entendemos lo que ha ido pasando más o menos lo vivimos y bueno pues lo vamos liberando de alguna manera ¿no? sí sí y de hecho en funerales también el típico ritual que no sé si se hace en otros países pero aquí en España pasa los amigos o los conocidos la gente va pasando y va dando en la mano a todos los que están el pésame sí sí el pésame entonces cada uno se va llevando un trocetín del chapapote emocional del dolor del otro al hacerlo ¿no? y eso también ayuda a liberar las memorias celulares era una forma era una forma de hacerlo antes ahora ya también cada vez se hace menos yo creo que porque lo que tenemos que hacer ahora más que que los demás se lo lleven es hacernos cargo nosotros ¿no? también por eso ese tipo de cosas van desapareciendo porque estamos en el proceso de individuación entonces van a ir desapareciendo eso era más cuando estamos en una forma más colectiva ¿no? y ahora hemos entrado más en un proceso profundo de individuación donde ya nos toca cada uno hacernos cargo de lo que estamos sintiendo por eso ese tipo de cosas también van desapareciendo ¿no? y lo que es interesante también ver por ejemplo en cuanto a la fiesta y colectivo ¿no? aquí por ejemplo en donde estamos donde vivimos la comunidad valenciana pues es lo típico de las fallas entonces las fiestas tienen un formato determinado ¿no? el día tal cuya cual día no sé qué cada día se hace una cosa concreta pero cada año se repite lo mismo entonces aunque sea una fiesta relativamente creativa donde además se construye una falla y todo eso el hecho de repetirlo igual todos los años deja de ser creativo entonces tendrá convirtiéndose en algo cerrado entonces también ahí ¿sabes? si los grupos se pueden cerrar y se pueden convertir en grupos entre acuarianos cancerianos y entonces ya la energía se estanca ¿no? hay una cosa interesante también aquí mira dice ah vale dice entonces tendríamos que empezar una nueva corriente de fiestas conscientes o desde el ser aquí hay dos cosas a mí me gustaría decir una aquí porque ¿qué nos pasa? que cuando lo que queremos es convertir la fiesta en una fiesta desde el ser ahí la vamos a liar lo que tienes que hacer es empezar a ir tú a esas fiestas si es que quieres ir a esas conectándote tú con tu ser y ahí tú vas a poder empezar a hacer algo distinto ahí pero nunca yo esto lo quiero remarcar intentar que todo el mundo cambie y que convirtamos la fiesta en una fiesta desde el ser porque eso no funciona tampoco quería hacer este remarque porque es importante es como cuando yo me hago vegano quiero que todos sean veganos cuando no funciona así he de hacerlo yo y esa vibración mía va a ser la que va a transformar y quizás tú te vas a transformar en ese grupo pero yo me voy a ir a otro o van a suceder cosas sí eso creo que es importante tenerlo en cuenta sí sí o sea aquí la matización está en que los grupos donde donde se permita la expresión emocional que sean que sean nuevos y que se vayan cambiando y realmente son grupos equilibrados ¿no? y abiertos permiten que que fluya la energía y que fluya la información pero como bien dice Celia no se trata de que una persona crea yo lo voy a hacer y voy a obligar a los demás desde allí no porque está disociada esa persona entonces tiene que ser desde el corazón que se vaya dando ¿no? claro o yo o yo estoy en un sitio y mira estos todavía están inconscientes o sea que no es eso no es eso es una cuestión de yo voy a colocarme yo voy a vivirlo como yo lo quiero vivir y eso va a ir dándose en mi vida yo no tengo que hacer nada no es una cuestión de hacer nada y además de hecho quizás lo que voy a necesitar es ir muchas veces a esos grupos para yo misma ir liberándome de ese trauma porque el estar allí viviendo eso desde otro lugar es lo que va a hacer que yo lo libere si sigo viviéndolo ahí manteniendo mirando a los demás como desde arriba y tal es lo mismo que he dicho antes lo que nos pasa con la suegra con los besos con el tema de la educación es que yo quiero educarlo así tú no sabes es que yo estoy aquí y tú estás allá cuando te veas ahí no es eso de ahí el salvador y el justiciero eso es ahí estamos de nuevo ni la víctima ni el perpetrador ni el salvador justiciero o sea si tú pretendes salvar a nadie no es desde allí no no es desde allí eso es lo interesante el olfato el olfato de una colonia dice The Sacred Mermaid que ha usado tu madre te puede conducir a revivir una memoria celular totalmente totalmente por el olor madre mía el olor activa muchísimo te puede crear alergias te puede crear un montón de cosas aparte del trauma esta chica dice que ella lo entendía lo que he explicado yo sí perfecto genial sí pues son menos 20 te lo digo porque yo no sé qué hora se acaba pero si querías hacer el ejercicio es momento creo sí vamos a hacer el ejercicio de liberación de memorias celulares así que os invito a conectar con cualquier cosita que os haya activado esta charla cualquier trauma que hayáis podido sentir ubicarla en el cuerpo ¿no? ¿qué sentís? de entrada a lo mejor ya sientes alguna molestia alguna tensión no alguna sensación en el cuerpo quizá por aquí arriba o quizá incluso os toque más abajo ¿no? entonces podéis cerrar los ojos si queréis y conectar con esa sensación en el cuerpo con esa con esa emoción a lo mejor está clara la emoción a lo mejor la habéis identificado ya y entonces buscáis la sensación o si no conectar con la sensación y preguntarle a esa sensación ¿qué siento? ¿qué emoción siento? ¿qué me está subiendo? ¿qué me evoca esta sensación? ¿no? entonces vamos a sentir emociones como rabia asco dolor tristeza miedo ¿vale? ¿cómo es ese miedo? entonces cuando lo tengamos ubicado la sensación y la emoción en el cuerpo las emociones siempre van a estar entre el trunco y el primer y quinto chakra y el bajo vientre entonces vamos a visualizar un objeto una forma da igual lo que sea mientras tenga límites o bordes cualquier objeto o forma bidimensional tridimensional mejor nos sirve entonces ese objeto o forma lo vas a ubicar donde tienes esa sensación y la emoción y desde allí las tres cosas juntas las vamos a sacar del cuerpo y una vez que esté delante de ti lo sueltas lo liberas permites que se deshaga que se disipe que se difumine en millones de trocitos que se haga polvo puedes ayudarte con la respiración y soplar para que se deshaga o puedes con un rayito de luz deshacerlo y alejarlo y cuando ya se haya deshecho todo quiero que conectes con la gratitud da gracias por tener la oportunidad de sentir y liberar una memoria celular que llevabas en tu cuerpo toda tu vida siempre ha estado allí que no es tuya que ya lo llevaba tu madre ya lo llevaban tus ancestros que ya lo llevaba la sociedad de la que vienes o en la que vives que ya lo llevaba la humanidad da las gracias por liberar una memoria de la humanidad y de tener el privilegio de ser tú quien lo hace y tú quien pueda beneficiarse de los talentos que conlleva y por último conecta con el amor y el amor visualízalo como un sol cálido amarillento o blanco precioso que tienes delante de ti y que al ritmo de tu respiración vas a introducir ese sol en tu cuerpo donde tenías la sensación y la emoción y una vez que lo tengas dentro al ritmo de la respiración lo vas a expandir por todo tu cuerpo y lo vas a expandir más allá de tu cuerpo y cuando queráis podéis ir abriendo los ojos y os invito a sentir vuestro cuerpo y a comparar qué sentís ahora cómo os sentís ahora con respecto a cómo os sentíais antes es posible que encontréis que algo que os parecía muy importante que os cargaba de repente es como que ya no te carga o a veces también puede pasar que sientas otra capa más si es así te invito a volver a hacer el ejercicio el audio también lo puedes encontrar en mi página web viviresdeselser.com herramientas memorias celulares y ahí está toda la información y tenéis el audio de este ejercicio también está en mi podcast pero bueno sé que podéis volver a hacerlo si lo necesitáis y si queréis preguntar cualquier cosa pues dejadme un mensaje o a Celia o a Nati también que todas también podemos ayudar en gestionar eso sí yo les invitaría también a que sigan a Kibu y que y que vean que ahí tenemos una comunidad que de mujeres que compartimos todos los meses un par de encuentros y luego pues estamos en contacto todos los días porque la idea es mantenernos en un estado de vibración elevada y la verdad es que nos ayuda mucho a que las unas con las otras hablamos de la comunidad y hablamos de todos de muchos de estos temas y bueno tenemos una comunidad bonita que si os apetece participar de ella pues podéis uniros cuando queráis si en ese sentido aclarar un poquito yo tengo dos comunidades que a mi las dos comunidades me encanta entonces tengo una propia y tengo otra comunidad con Celia con Nati y con Isa y con Isa entonces las cuatro tenemos otra comunidad que se llama Keep Your Viable Kibu y que voy a dejar también el enlace aquí así que lo podéis ver o si estáis también si estáis en el podcast también lo podéis escuchar aquí ¿vale? ¿cuál es el nombre de la comunidad? K-I-V-U ¿vale? K-I-V-U K-I-V-U y lo voy a poner yo escríbelo tú allí sí entonces K-I-V-U está en Kibu Comunidad está en Instagram Kibu Comunidad en Instagram sí y tenemos una web también ya dejaremos los enlaces así que nada a sentir las emociones a sentir y comprender el trauma a no buscar a no buscar explicaciones simplemente que os atraviese esa energía por el cuerpo a hacerlo con las cosas pequeñitas de la vida para no tener que atascaros con las cosas grandes y volver a traumatizaros y a mirar a los demás con compasión desde que estamos todos desde ahí y que al final tenemos que cuidarnos con la mirada limpia desde el momento y Nati también y Nati también como a practicar yoga sí a bajar el cuerpo que eso nos ayuda a sentirnos conectados ahí con el corazón y con con el amor y y también a bajar un poquito de la cabeza que 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 ayuda a que a que esas películas también no se no se armen ¿no? así que sí las invito a a practicar yoga a a respirar conscientemente y y a sentirse sí y a sentir cada emoción que te viene como pregunta Pablito sentir lo que sientas si nos sentimos culpables claro dice que si tienes la mirada completamente oscura cuando te sientes culpable mantienes esa mirada entonces si simplemente aceptas que es normal sentir eso también te abres a poder sentir otras cosas entonces simplemente sentir sin reaccionar siento esto y eso realmente es lo por cierto encarnar lo femenino es el sentir sentir las emociones ¿no? entonces sentir sentir es lo que lo que te permite liberar nuestra Isa hola Isa nosotros ya haremos uno a las cuatro de algo tenemos que buscar lo que haremos además con las cuatro sí bueno pues nada chicas gracias a todos gracias nos vemos nos vemos un besito buenas noches adiós chau chau chau